de las américas tu nombre cuál es elisa elisabeth y tu marido cómo se llama elisardo elisabeth y elisardo los dos elis le dicen una hija lelli no va a saber por quién fue en el campo en el campo en un campo minado que ya tenía ladrones dentro y no cruzó en monteplata ustedes son de monteplata los dos y se conocían desde pequeño yo no lo conocía desde pequeño él sí te conocía a ti él dice que yo no me acuerdo de él dice que me conocía desde pequeño pero yo no me recuerdo no pasa él es el mano de una cuñada de mi papá entonces yo iba a la casa de él con la cuñada de mi papá y él un día me vio y yo necesitaba que me hagan un mandado para un colmado y bueno como yo estaba a pie y él estaba montado yo lo mandé a él y yo me fui para mi casa y él fue yo a mi mandado y cuando él llegó me dice dime te vengo a buscar en la noche para que déme una vuelta y yo le dije dime y eso no no me venga a buscar bueno él como que no entendió él no luego él fue a buscarme el rebote no lo entendió no no lo entendió en la noche él fue a buscarme y me dice yo te vine a buscarle y yo como que tú viniste a buscarme yo te dije que no ya yo tengo con quien salir yo voy a salir con mis tías y me dice no pero vámonole y yo no así no luego ya no nos volvimos a ver más después se muda para donde es su hermana porque le quedaba más cerca en el trabajo y ahí yo vivía sola en una habitación de mi papá y él siempre iba frente a la casa se sentaba ahí frente a la casa yo trabajaba y cuando yo llegaba bueno yo lo encontraba ahí yo hola hola yo hacía mis quehaceres mi comida para llevarme el otro día y él ahí afuera esperando que yo salga y tú cómo estás y tu novio yo no tengo novio segura que todo tiene novio que no venga para que no me dé gol pero ya sabía porque desde que ya ve que un hombre hace esa esquina todos los días en frente a la casa algo busca o es amor o atracarla pero lo que pasa es que él decía no lo que pasa es que hay una mate y yo me siento ahí porque ahí yo cojo aire y ya está bien y yo barría y yo barría y así como si él no estaba ahí y le barré los pies para que no quiera pero así como que te estaba gustando la visita de él así inesperada sí así después al paso más que un día fue un muchacho un amigo mío y me llamó carolina bueno como él estaba yo le dije permiso fui y lo saludé él me abrazó y según él él me dio un beso en la boca y cuando yo volví y ahí no estaba yo tenía el teléfono de él y yo le escribí él no me besó él dice que él me dio un beso pero no me besó eso es así como él dice para él y como ella dice para ella claro que sí entonces yo le dije palabra contra el chuleo yo le escribí él me dijo no para que tú tengas tiempo con tu novio que no es mi novio dice como que no tú no viví que te di un beso le digo yo él no me besó él me abrazó y me dice así está bien hablamos mañana y yo bueno hablamos mañana bueno como todos los días cuando yo llegaba él estaba ahí y al otro día no estaba no estaba ahí cambió el escenario ahí te preocupaste duró como dos días sí y tú pero todo lo que duro la de otra vez para llegar a su casa no es así y entonces tiene una sobrina que mi prima hermana le digo yo y eliza y elizardo él está ahí que está ahí y por qué no sale no está cortado y al otro día no está de nuevo lo fuiste tú entonces buscar no y mi tía va a la iglesia porque yo le digo tía en realidad quién es mi tío el aposto de ella y va a la iglesia y voy por detrás y le dio elizardo la palabra aquí llegó el nombre elizardo no se incómodo y le digo yo hoy tú que ya tú no vas no para no provocar problemas con tu novio tú sabes yo no sé de problemas le digo yo bueno pues también ya y cuando voy a mi casa me pone un mensaje que yo quiero darte un beso pero yo estaba desesperado porque me dejaron el puesto ya si en verdad tú no tiene novio dame un beso le digo como así que te dio un beso que tú estás loco en que yo tú y yo simplemente somos amigos y no estamos conociendo como que conociendo yo tengo como ocho años conociendo a ti desde chiquita que yo también al campo andando con tu pie lleno de polvo y yo te veía cuando yo pasaba en mi caballo caballo y cuando él pasaba te veía a ti con los pies pero yo no sabía y no sabía de mi cuenta yo lo conocí a él de ese día fue la primera vez que yo lo vi cuando lo andaba a caballo si yo te veía con tu galoncito de leche que tú y yo el comandador y yo pero yo nunca te había visto apoyo si a ti esto ya era suficiente para los amores y entonces entonces después yo le dije que no entonces al otro día me dice no me voy a darles y él estaba ahí le digo yo no cuando llegaste del trabajo no encontraste ahí si no no te voy a darles y se pone como atrás de la casa y me dice ven me voy me voy me voy a matar bien y bueno como él me caía bien yo fui y no me sabe ya colorín colorado ya esos amores han comenzado hace rato y entonces como ella vivía sola de lizardo cuando tú te metiste en la casa para yo casarme con ella pues yo le dije a ella que ella quería sí 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 yo le dije a ella que ella quería mudarme con ella pues empezamos a buscar casas ella y yo ella no quería todavía decirle a los papás todavía y conseguimos una casa muy cerca y desde donde ella vivía y pues entonces hablamos con la mamá de ella y el papá el papá yo lo enfriaba porque papá le gustaba mucho y yo le daba su brugarcito le llevaba su brugar ya estaba conmigo ahí y nada me casé con mi mujer yo quería atacó así mismo tan sencillo y desde hace qué tiempo desde hace dos años dos años tienen hijos si tenemos uno como se llama elisandro pimentel ahí vemos a elisandro en pantalla mientras los pimentel van a posición de juego ahí van elisardo y elisabeth listo para comenzar el tiempo corre cuando diga bien un dos bien corre el tiempo una vez se aplastó el iso el iso el iso eliseado como es elisardo elisardo ese mismo con equilibrio yo sé que tú puedes elis mucha atención ahí ahí va que no es fácil oíste porque él sabe que medio para ahí está viéndolo y el otro medio está empujando para que se caiga pero dale que va bien va al primero va bien va al primero muy bien dale con ella elisabeth le toca poner el próximo isopo encima del papel higiénico para trasladarlo con el cepillo al isótopo ella que nerviosa ay dios mío una mujer que se mueve tanto dios santo dale ahí que tú puedes yo sé que síbralo ahí lo va a agarrar en el mismo centro ay 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 el tiempo va corriendo con una rapidez increíble pero yo sé que ya van a lograr algo vamos a ver si ellos hacen algo aguiló porque dice aquí que uy ahí sí ahí sí ahí sí a ver allá mando águiló muy bien muy bien muy bien y ahora él va a poner el tercero cuando pone ahí le va a dar va a poner el cepillo y se acabó el tiempo tiempo vemos la repetición en pantalla nos vemos en la pantalla como ya comenzaron también cada uno con muchísima tranquilidad tratando de que las cosas